Hola, te quiero invitar al curso de nutrición y cocina, donde vas a aprender a realizar platillos bonitos, no nada más balanceados, nutritivos, equilibrados, sino que sea algo que les llame la atención, que les apetezca sentarse a la mesa y que eso les dé una sensación de bienestar, de placer, de felicidad. Aquí vas a aprender no nada más teoría, sino también práctica. Vas a aprender qué tanto de lo que se dice son mitos, qué tanto es realidad. Vas a aprender a realizar tu propia dieta y la de toda tu familia, porque lo más importante de todos los hábitos es tener una alimentación balanceada y equilibrada, porque de esto dependen las enfermedades a futuro, podemos prevenir o podemos equilibrar o corregir con una buena alimentación y qué más, tener conocimientos de cómo alimentarnos en casa y no nomás lo teórico, sino también lo práctico.